¡Suscríbete! 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 Te voy a matar si vienes, no vengas Calmado, vato, a ver Eh, no puedo llegar A ver, vamos a agarrar estos bloques Estas cosas Y de aquí nos vamos, ah, para allá Y de allá A ver, no puedo quitar estos bloques, a ver Es que me estresa que no se pueda Me están llegando por detrás a ese, a ver, vamos a Es que, ah Este, ok, 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 ya parece que lo desbugueé Chicos, ok, desbugueamos los bloques Vamos a tratar de hacer puente por aquí Ok, perfecto Llegamos acá, chicos, y agarramos esto Yo digo que sin armadura, no es necesario Tener mucha armadura aquí, así que vamos a Vamos a ir con este, creo que este mató Al team de este, y me caí, no Ay, tengo que ser más cauteloso Ahí viene, viene, viene Es que es un tremendo descontrol Esto pasa si invitas a tu sub a jugar Ok, ok, vamos a ver Por acá, chicos, la partida más loca de Bedwar que he visto, ok, tenemos que estar Atentos porque me están llegando dos team Así que yo lo No, ya te vi Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí ya está Lo gancé, lo gancé No, 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 no tengo que permitir De que quebre mi huevo O mi cama en este caso A chingar a volar Ahí está, perfecto, lo tiré Se cayó y ya no va a volver Por el momento Ok, no me llega nadie por allá No me llega Ahora vamos a ir a reventar en la camita Este vato Ahí está Y si sencillo A ver, vamos a matarlo Ey, muérete Muérete Muérete, muérete Pa' Juárez, pa' Juárez Uff Uff, casi lo mata Ey Tengo que llegar acá Ey, llega un vato Llega un vato No, vato Rato, vato, vato, vato Vamos, vato Vamos a tirarlo Casi lo tiramos No No Lo tiré Uff, lo tiré Lo tiré Buena, buena, buena GG, GG Ok Todos ahí por el chat Se están poniendo GG En el tiré Ah, me caí No Uff, uff Perdí todo Pero no tenía nada Perdí todo Pero no tenía nada Típico Es algo Es así la vida Ey, se cayó No 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 No, mi camita No Vas a pagar por tu vida Bueno, bueno Lo tiré Lo tiré Creo que no tenía cama Por el momento Solamente uno tiene cama Y era el verde Y ese verde No sé dónde está No, me caí No tengo ca... GG, chicos Y pues nada Espero que les haya gustado La verdad es que fue una partida frenética Muy frenética, por cierto Y comento chicos Por el momento Yo la verdad no sé Si les gustan los videos largos Quiero que me comenten aquí Si les gustaría que trajera más partidas Con suscriptores Si quieren que traigan más partidas Con suscriptores Y todo eso Y pues básicamente Así como tipo de resúmenes En el directo Pues básicamente Pues apoyen este video con su like Chicos Y yo veo que apoyan mucho Y ustedes díganme más o menos La duración que les gustaría Ver los videos Porque realmente no sé Si se les haga divertido Una partida de 20 minutos O algo así Ustedes comentenme ahí En los comentarios Y también los que están aquí En directo Porque también ya saben Que estamos en directo Por Twitch Los que están en directo Y comentenme chicos La verdad se agradece bastante Que se aprecie Y se aprecie un montón De que se pasen por los directos Yo sé que muchos Pues dicen Ay, subió un video el Android Donde dice Pásate por mi directo Pásate por mi otro canal O cosas así Pero no se pasan Pero pues los invito chicos La verdad es que está súper genial Ahí platicamos de diferentes cosas Ahorita estábamos platicando De los cuetes en Navidad Y pues platicamos muchísimas cosas Así que los invito chicos A que me sigan en mi Twitter También se pueden suscribir Que cuesta 5 dólares Y pues con eso Entras a sorteos Estas son un montón de cositas Y pues básicamente También hacemos el día del suscriptor Donde platicamos con los que están Suscritos al canal de Twitch Así que bueno chicos Espero que se pasen por allá chicos La verdad se los agradece bastante Un saludo a todos los que están aquí Por el directo Los quiero muchísimo Se agradece bastante Que se pasen por aquí chicos Gracias por su apoyo No olviden seguirme en Twitter Y pues no olviden también Seguirme en Instagram Donde nadie me sigue Y subo fotos sensuales Y paso Pax Así que bueno Yo me despido Piense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclica en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estas en busca De juegos baratos Y ya sabes que se usa Estara en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAS